El río de las Papas Bueno, este es el río de las Papas Normalmente está seco Paredes a las Papas Hay que ir por el río Por el lecho del río No sé, parece ser complicado Chino, ¿qué opinás? Yo creo que si cerramos la canilla De arriba, podemos pasar Creo que si El tema es que no tenemos la llave para sacar el candado Pero nosotros los argentinos Seguida cortamos y gastamos con ananas ¿Qué hacemos? Un piquecito Un piquecito Ahí hay un recipiente Que no sirve de brazo Y como un buen alfante El río de las Papas Bueno, estamos cruzando el río de las Papas Hay mucha correntada Dicen que hubo gente que tuvo que hacer agua cuadra Unas nadas por la cantidad de agua que había Estamos viendo a ver si podemos hacer El intento de cruzarlo Para poder ir hasta la localidad de las Papas Tres palos ahí arriba y los esperamos Dale Acá está un poco complicado la subida Le voy a probar y a ver qué pasa Ahí estoy atrás Aguanta el chiste Ahí voy a ver qué pasa No, vamos a pasar la máquina, papi Vamos No, está en alta Tranqui Chino, está firme eso Es una repapa Es una repapa ¿Se acusaron ustedes dos? Sí, ya estamos en ruta, papá Es una repapa eso Ah, le digo a Gelia y a Ticonde ¿Ya pasaron? Estamos yendo Sí, ya el río lo pasamos Piensan mucho, ustedes piensan mucho, loco Jajaja ¿Qué golem? No 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 ¡Ay! No 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 puedo asegurar, mata de tierra. Ojo que vas a caer, ojo que vas a caer, dale, listo, le saca del culo, dale, doble a la derecha, se clavó la trompa, se clavó, ah, está prendiendo la cámara. Va para acá, bueno, él quiere subir ahí, él quería subir ahí. Noo. Es para la gala, es para la gala, es para la gala, es para la gala, es para la gala. No hay posibilidad. Ah, bueno. Sí, va ahí, va ahí. Estamos en el río Las Papas, queremos llegar a la localidad de Las Papas, pero el río está corriendo bastante fuerte, así que están decidiendo qué hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, no sé. Ahí estoy firmando. Esto sería una barbaridad exportarlo a países del sudeste asiático. Sabés que sí, ¿no? Si queríamos, tendría una variedad para comer. La vamos a poner en el piso a ver cómo huele y el señor Tico la va a fijar. A ver... Es un grillo, es el Anacosta. Miren un burro ahí pegado al borde de la ruta ¿Lo ves? Ah, tres ahí Ah, viene el segundo cutillo Acá no está ni el hilo, ¿lo ves? Están los perros esperando Che, je, esto está inundado así siempre o no está el quilombo al agua No, no está el quilombo al agua, nunca estuvo así Era una cantidad de agua que era allá a la derecha